Todo por vuestra culpa, tío, otra vez, macho. Vamos a seguir con Spiderman, tío. Las dejanos de gilipolleces. Y ya está, tío, porque es que no hay más. ¡Vámonos! ¡Spiderboy! Vale, nos han matado. ¡Grandísimo, Luis P! Pero bueno... Te hemos pillado. Nunca se te ha visto en la misma habitación que Spiderman. Os debería decir. ¿Miles morales? ¿Miles morales? No. Emilio del Moral. Se llama Spiderman. Mira, le duele la cabeza, claro, porque le ha salido mal la misión. Te hemos pillado. Llevas tú la cuenta oficial de Marvel España. Esto va a ser meme, ¿eh? Esto se va a quedar como meme, tío. ¡Eh, eh! Hay un helicóptero. Ojalá poder pillar el helicóptero, tío. No va a ocurrir, pero... Puedo ir aquí al... ¡Wow! Dios, ojalá me dejes entrar, tío, en helicóptero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad también por ahí! ¡Feliz Navidad! No cientos, ¿eh? Miles. Miles de morales. Es un experimento, tío. Realmente soy Hatsune Miku. Soy el... Soy el Hatsune Miku andaluz. No quería deciros no. Qué guapo está, tío. La verdad es que este juego está guapísimo, ¿eh? Fuera de coña. O sea, entiendo que seguramente por la propia composición de... Ah, vale, que este está cerrado. Por la propia composición de lo que es el juego y demás... Seguramente que esté muchísimo mejor, ¿no? ¡Uh! Ah, vale, que esto se rompe. Vale, el de la Play 4, ¿no? Porque es una historia mucho más grande y tal. Pero este se ve increíble, ¿eh? Eh, Night. Creo... Creo que no. Que los edits estos que se han visto por Twitter... Eh, FFU, ¿qué pasa? A mí el juego me está gustando, tío. Creo que los edits que se han visto por Twitter y demás... Están montados por Peña y... Y todo eso desde su... Vamos, de editados y todo eso. Quiero creer. No sé si con la skin de... Que esa es la que quiero ponerme también. Desafío de sigilo. Buah, esto va a salir súper bien. Bueno, eh... Con la skin esta del multiverse... Pues igual sí que te salen, no lo sé. ¡Uy! Vale, estamos. Pero no lo sé, de momento es que... Llevamos de nada. ¿Dónde vas, Spiderman? Llevamos... Es el principio, de hecho. Vale. ¿120 segundos para matarlos o qué? Vamos a ver esta mierda, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Cómo se hace. De hecho, esta es la primera misión de sigilo que hacemos. Freddy Mercury ha falsificado una cuenta. Ahora lo entiendo. Claro, ha entrado el chaval. Y me ha visto. Con la de camuflaje. Y no me ha visto. Claro, ha dicho, uy, qué raro. Está en directo. Esta cuenta está haciendo movidas. Y él no está. Claro, tío. Me cago en Dios. Ahora tiene todo sentido el mundo. Claro. Ya estoy... ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bienvenido. Enemigos derrotados. Nada como un buen burrito de villano. Se acaba el juego si me pillan. Es de ocultar. Se acaba el juego si me pillan. Tío, pero yo no sé hacer estas mierdas, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Es normal. O sea, realmente lo que tengo que hacer es venirme aquí. Claro, pero este también, mira. Y cómo los mato. O sea, es que no sé cómo cogerlos y elevarlos. Os acordáis que hemos visto el tutorial, pero no sé cómo se hace. ¿Alguno recuerda cómo es cogerles y directamente tirarles, o sea, dejarles anclados en el techo? ¿Ves esto? ¿Volar hasta un muro? Es que en esquina inferior izquierda me pone derribo con golpe de telaraña. Pero no me pone la movida de cómo puedo engancharle. Derribo colgado. Ah, esa sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, ok, ok, ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Vale, vale, o sea que los tenemos, ¿eh? Los tenemos. Hostia, que aquí hay otro, claro. Dios. No, vamos a costearlos. Es en menos de dos minutos, ¿eh? No tengo por qué tener prisa, ¿eh? Bueno, no tengo por qué tener prisa, llevo un minuto ya, pero... Vale, tienen que estar muy cerca, es como en Batman, ¿vale? Cuadrado, gracias, tío, gracias. Los puedo dejar a todos aquí anclados. El tema va a ser los últimos, ¿eh? Va a ser muy difícil estos. Ay, mierda, me han visto, tío. Mierda, tío. Creo que hay en todas las esquinas. ¿Es posible? Vamos a ver ahora, ¿eh? Este desafío solo se puede ganar siendo un puto loco de la cabeza, tío. Vamos a intentarlo, ¿eh? Pero vamos. No las tengo yo todas conmigo, ¿eh? ¡Ah! Se da ahí, se daña. Está guapísimo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Vale, de momento no me ven, así que guay. Primero sí, primero las torres, ¿eh? Ahí no llego. Vale, pero llego aquí. Primero las torres. Luego ya. Tendría que ir un poquito con más cuidado, pero es que... ¡Eh! ¡Buenísimo! ¡Ah, pero bueno, tío, lo batilla! ¡Oh, qué coño! ¡Grandísimo! Soy Twitch España. Te pido, por favor, que no crees más cuentas para criticarnos. Si no te gustan mis poemas y ni forma de gestionar la cuenta, ábreme MD. Para encontrarme, pon comando Discord. ¿Te imaginas, tío, que la cuenta esa la ha hecho... La ha hecho el pavo este magiquero, tío? O sea, guapísimo, ¿eh? Sería increíble. Guau, 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 guau. Se han dado cuenta, se han dado cuenta, se han dado cuenta, tío. Puta madre, tío. Pero es que entonces... Guau, puta madre, tío. Vale, vale, vale. Putísima madre, tío. ¿Te has enterado de la movida, entonces, lo batido o qué? ¿La has visto, la historieta? Ha estado bastante guapa, la verdad. No. Me pillan. ¿Se ha enterado su colega? Haberte dado más vida. Haberte dado más vida. Eso es. Te he huerto rápido, ¿eh? La he hecho el propio Twitch. ¿Te imaginas el mismo pavo que... El mismo pavo que ha hecho una, ha hecho la otra, tío. Ha hecho pues para adelante. Vale, aquí hay un problema y es que este... No lo puedo yo... Derribar porque entonces se entera este. Así que hasta que no se vaya al subnormal este creo que no... Bueno, voy a intentarlo. ¿No se entera? Vale. Ok. Se estoy tardando mucho, ¿eh? Vale, guay. El problema es el otro puto grupo, tío. Bueno, chaval, tienes que ir todo rápido, ¿eh? Si quieres el de oro, ¿eh? Nada, si esta zona me es fácil. La que no me es fácil es esta puta otra zona, tío. Porque esta gente, ¿qué coño hacemos, tío? O sea, ¿me entendéis, no? La movida. Es que no se mueven los cabrones. Nada, tío, es que se entera, tío. Igual me tengo que mover una vez hago eso. Me tengo que ir a otro lado. Distrae con señuelos. Si pongo un señuelo, vale. 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 Tendría que ir primero al otro lado, tío. Esto va a estar complicado, ¿eh? Yo no lo veo claro, ¿eh? De cómo hacerlo. Pero bueno. O sea, el grupo ese de en medio no tengo ni puta idea de cómo lo voy a gestionar. Sí, pero es que si pongo señuelos, entonces ya como que disparo la alarma de que... ¿Sabes? Yo creo que la clave es matar a uno y moverme muy rápido. Que para cuando miren arriba no haya nadie, ¿sabes? Buah. Lo he hecho en la puta cara del otro, tío. Lo he hecho en la puta cara de ese tío. Porque ir muy rápido, tío. No sé, ¿eh? No sé qué es lo que es, tío. También te digo una cosa. Estoy haciendo esta mierda sin poder... Sí. Lo estoy haciendo... O sea, estoy queriendo hacer esta mierda demasiado pronto. Bueno. Pues ya estaría. No, no. Sigo probando. No sigo probando. Paso, paso, paso. Vale. No tengo la habilidad de hacerme invisible. Que esa puta habilidad la puedo hacer, tío. Abandonar desafío. Sí. Para cuando me pueda hacer invisible lo hago. Como si fuera un batarán. Eso crea un señuelo. Ah, sí. Lo del tema del R1, ¿no? ¿Sion? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero en este caso voy a esperar. Creo que voy a esperar mejor a tener lo de la habilidad esta. Y fuera. Ah, la misión es aquí también. Otra vez. Bueno, pues voy a hacer mientras esto. Voy a pillar esto y demás. ¿Alguna vez habéis oído algo que no os pudieseis... Cuando me pueda hacer invisible lo hago, tío. Que a mí el sigilo me flipa, ¿eh? Y ya estoy pillando el rollo, ¿eh? Pero claro. Sabéis, ¿no? Vale, está ahí abajo, ¿eh? Es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran y acosan. Atacan a negocios y terminados por igual. Tienen tecnología punta y odian a todo el mundo. Vale, pues entonces está aquí arriba. Voy a seguir investigando. Y si tenéis pistas, va a darme la información. Hasta la próxima. Eh, esa flecha, ¿qué pasa? Esa puta flecha, ¿qué pasa? No veo el brillante, tío. Ah, ahí, mira. Joder, he pasado al lado tú. Vale, aquí. Típica piedra de Far Cry. Pilla una bici. A mí el sigilo me encanta, ¿eh? De hecho, lo diré, el puto juego este, Dishonored, es uno de mis juegos favoritos, tío. En serio, por estética, por mundo y por mecánicas. Me encanta. O sea, ese puto sigilo dinámico donde tienes que ir súper rápido y hacer cosillas y demás. Me parece la hostia. Vamos a ir a esta misión, que me parece que es principal. Vamos a intentar hacer primero misiones principales y luego ya vamos al resto. Pues me acuerdo que la primera vez que, bueno, cuando se estaba jugando Spiderman, ya un poco tarde, no era la época tampoco, ¿eh? Pero me acuerdo que para cuando se estaba jugando mucho el Spiderman de Play 4 fue la primera vez que me encontré el canal de Karma. Fue cuando conocí a Karma. Estuve viéndole jugar a Spiderman de la Play 4 y demás, haciendo una misión bastante guapa y ahí me quedé un ratillo, ya casi en el endgame, de hecho. Y la verdad que estaba muy guay, muy guay, tío. A mí el sigilo me mola un montón, tío. Vale, detén el coche sin recibir daño y haz que el coche se detenga de forma segura, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Ahora. Toma, tío. Fuera. Fuera. ¿Os acordáis, no? Yo me acuerdo de esto, que lo hice una vez. Hasta luego. Fuera. Y ahora tengo que hacerlo del cuadrado, creo. ¡Para, para, para, para! ¡No, tío! ¡Qué cajo de Dios! Tienes que estar súper pendiente. ¡Madre mía! Tienes que reventarlo, ¿eh? Vale, pues eso no lo he conseguido. ¿Os escondíais en los arbustos? ¿En una cafetería? ¿Y estos? ¿Y estos pavos? Vale, buenísima. No, desde luego que sí. Uf, no te he cazado esa de milagro. Haz que el coche se detenga de forma segura. No lo he podido detener el coche sin recibir daño. ¿He recibido daño? Sí, lo he detenido sin... Ah, bueno, claro. Como no lo he hecho de forma segura. ¿Se nota el cambio del Spiderman 1? Pues no lo he... Yo es que no lo he jugado, tío. Detuné, es un placerazo, tío. Cuando te ha caído encima me ha hecho daño. Sí, sí, sí. Bueno. Se ha hecho lo que se ha podido. La he liado bastante, pero... Yo qué sé. A veces ocurre... Esta serie de desperfectos en la ciudad de Nueva York. ¿Nueva York? Sí, ¿no? Ey, tengo otra caja ahí, tío. Esa la he... Ah, vale. Esa la he apuntado yo. Vale, pues vamos a ir para esa caja. Sí. Dios, la gente como se agacha, ¿eh? Rollo de... Que me da... Que me da el puto loco. Creo que va a estar arriba, ¿eh? O no. Vale, está abajo. Está abajo, ¿eh? Cerveza, ¿te miras o qué? Eh, eh, ¿y ese pavo? Eh, el puto Stan Lee. Las mejores patatas de la ciudad. El putísimo Stan Lee. ¡Choca, coño! Coronavirus. Eh, una ardilla. Al modo foto. Vale, por aquí no es. Ah, pues sí que va a ser arriba al final, tío. Aquí. Buenísima la referencia. Está guapa. Parece ser que... Le vende patatas. En Spider-Verse sale también. Pero... ¿De qué hace, tío? No está en una tienda de cómics o alguna mierda de estas. Voy a pillar este. Estoy pidiendo un montón de componentes, ¿eh? De discos. Claro, digo, me sonaba que era algo de una tienda, pero... El año pasado nos enfrentamos a una tragedia terrible con la crisis del aviento del... Me mola cuando pillas velocidad en la joya, tío. Pero Roxxon se puso manos a la obra e inició una fortuna en crear una... Está ahí el sello, ¿eh? Así que está aquí la caja. Vale. Se van viendo sellos en las paredes de los Underground estos. Así que está de puta madre porque te van indicando también, ¿sabes? Si andas un poquito atento y demás, los pillas. Mira, provisiones de los Underground 15 de 35. No está mal, ¿eh? Estoy pidiendo un montón, por suerte. Vale, vámonos a la misión principal. Sí, sí, claro. Yo estoy... Claro, a mí me pilla todo de nuevo, tío. Es que es una... O sea, está de puta madre, pero es un poco putada también porque... No he hecho como ese tutorial extendido, que es el propio primer juego. Pero vamos, que rapidito me pillo el rollo. De hecho, ya estoy poco a poco pillando la movida. ¡Hostia, qué guapo el salto veneno! Vale, vale, bueno, me acaba de salir el tutorial. Me acaba de salir el tutorial del salto veneno. Esto no... Vámonos. Hace el camión en la peli siendo el que él vende el disfraz de Spiderman. Las escaleras de incendios están medio rotas. ¡Hostia, la cita con... Con Phil Fiss. ¿Cómo se llame? Phil Fiss, el de Fez. Phil Fiss. Claro que sí. ¿Alguien ha dicho? Ya está. Veo por ahí a Trussi. ¿Alguien ha dicho ese al sello? Con Frisbee. ¿Quieren que robemos o qué? Muy de puertorriqueño, ¿no? Muy... Feísimo, ¿eh? Esto que acabo de decir. No me lo tengáis en cuenta. Low Bat. ¿Qué pasa, cabrón? Esta cápsula está muy vieja. El nuevo Batman, ¿eh? El nuevo... Hombre... Hormiga. Dios, dejaron aquí una... El 112, claro. Lo mínimo es recordar el código. No siempre podré deciroslo. Nos acordaremos. No te preocupes. Nos acordaremos. Ya, ya. Y se tiran. ¿Y qué? Nos acordaremos y se tiran. ¡Adiós! Mucho curro. Solo él y yo lo sabremos. Claro, exacto. Si es secreto, será seguro que... Qué bien me está entrando hoy esta Mau, tío. Tostadita. Está muy buena, tío. Sé que a Maus se le tira mucha mierda y gilipollas así. Pero la 00 tostada está muy rica, tío. A mí me encanta. Bueno, es una buena oferta. Quieren que... Líderes sus energías limpias. Y, ¿sabes? La energía limpia salvará el mundo. Dios, Iberdrola. Suscríbete. Todos en el chat. La suscripción en polo salvará el mundo. Así es como se crea la juventud de gilipollas. ¿Recuerdas el código, no? Además de tener múltiples cuentas. Discriminas a mi bonita lata. Genial. Dios. Menos mal que Zuletrem ha dicho ahí. Toma el transformador. ¡Pipe! Muchísimas gracias, tío. Me ha salido. Ha salvado el mundo, Pipe. Estamos un paso más cerca de salvar el mundo. La idea es que tenga más dinero que Elon Musk. Que le compre todas las compañías. Y utilice solo esa tecnología para hacer el bien. Rollo para hacer el bocadillo perfecto. ¿Sabes? Un bocadillo que nunca se gasta. Piénsalo. Un bocadillo infinito. Buah, chaval. ¿Por qué dejamos de vernos? El kebab infinito, de hecho. Un kebab de bocadillos. Que es un kebab del cual sacas bocadillos infinitos, claro. Claro, no entiendo. Estamos un paso más, ¿eh? Gracias a Pipe Jotón. Ahora mismo estamos un paso más. De salvar al mundo, por lo menos, de la embruna. Luego habrá un problema y es, somos demasiados en el mundo, habrá que matar a gente. Bueno. Sin secreto ya, ¿eh? Cervezo completamente. No, no tenemos secretos, ¿eh? Pulsa triángulo para ver la cápsula del tiempo. Pum. Es un puzle. Está guapo, ¿eh? No vale para nada, pero... ¿Cómo se llama? Es una Raspberry Pi. ¿Qué está? Una Raspberry Pi. Es. Vale. Ah, y esto es otro de los objetos para mejorar, ¿no? Los artilugios y demás. Es posible. Ey, puedo ir a trajes. Vale. Cerrar. Ya está. Míralo. Vale, esto lo tengo que pillar porque es otro coleccionario. Lo entiendo, lo entiendo. ¡Fakuba! Bienvenido a este canal. Vale, vale. Nuestro nuevo apartamento. Mantén X para realizar un viaje rápido. No, no quiero, no quiero. Están marcadas en el mapa. Mantén X. Que sí, que ya lo sé, pero que no quiero. Me van a obligar, ¿verdad? Sí, me van a obligar. Ay, cómo me gusta que me obligue el videojuego a hacer lo que él quiere. Tío, que soy Spiderman, tío. Porque voy a querer hacer viajes rápidos. No tiene sentido. O sea, si fuese en metro... ¿Tienes las llaves? Sí, las tengo. Ah, este es el... Esto es lo que salió en el E3. Bueno, en el E3 no, en el State of Play. Míralo. Sí, para anunciar el juego, ¿eh? Que lo veíamos y decíamos, madre mía, qué graficazos. Venga, llegamos tarde. Increíble, ¿eh? Cómo se ve. Esto es el modo rendimiento, además, ¿eh? Postop. Tío, puta gracia, ¿eh? Que te tiene una pelota de esas de nieve así. Esa nieve suele estar durísima. O sea, la nieve blanda, esa no es, desde luego. Nieve de Ciudad es una puta roca. Hostia, ahora se oye a Tego Calderón, ¿no? Alguno de estos. Dios. ¿Puedo bailar? Esto sería genial para el último tema que tenía entre manos. Debería volver a hacer mezclas. Dios. ¿Sabéis que el... Hablando de la canción que me habéis preguntado antes, que me ha preguntado Ned. ¿Sabéis que la canción original del juego, vamos, la banda sona en el main theme del juego, la hace el Jaden Smith, el hijo del... De Will Smith. Mi nombre es Intero. Guarnix. Solo si te suscribes lo digo bien. Oh, mira un montón de Spiderman. Pues sí, tío. La escuché el otro día. Es un tema que no está mal, pero tampoco es... Tampoco es de fácil. ¡Tuma! Grandísimas esas novias ahí, hostia puta. Facu, cabrón. Si yo digo bien tu nombre, tú escribes bien, cabrón. No me pongas bien con uve. Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. Bah, qué menos, tío. Qué mazo. ¿Quieres acercarse al mito? Claro. Gente de zona, ¿no es? Madre mía. Nadie en Miami me lo confirmo. Y un arroz con habichuela. Puerto Rico me la regaló. Toma, vuelvo a tener 20 años. Salgo en la tele. Salgo en la tele. El típico pesado este que dices, le meto un puñetazo. Eh, eh, eh. Salgo en la tele, salgo. No hagáis eso nunca, por favor. Eso, la gozadera. Bueno, pues ya está. No me sé el nombre porque... El típico de reggaeton que me dicen. Flama de bachillerato. Eh, porque están aquí los Power Rangers, tío. ¿Sabéis a qué me recuerdan estos mendas? A los de... ¿Cómo se llamaba el videojuego este? A ver si os acordáis vosotros. Que eran un planeta extraterrestre. Que era como siempre. Había un montón de bichos. No es Monster Hunter, pero algo así de ese palo. Y... Y era casi todo nevado. No, ojalá. No era de la... Eh... Crisis tampoco. Aunque se parece bastante la armadura también a los de Crisis. Kidzone no era, tío. Sacaron varias entregas. Tenía como dos o tres entregas. Play 3, si no me equivoco, la primera. Y llevabas mechas también. Llevabas una especie de mechas que eran así unos robotes como medio tanques. No sé si lo saco Epic, tío. Ahora me pillas. No me acuerdo, tío. Power Ranger, eso es. Vanquish no es. Vanquish vas corriendo y demás. Se parece también la armadura a Vanquish. God of War tampoco es. Death of Space no es, tampoco. Aunque por constitución podía ser, pero en Death of Space no llevas ningún mecha. Tío. ¿Cómo se llamaba? Es que creo que era algo de frío. Es que no me acuerdo. Son los guardias civiles de Puerto Rico. Minecraft eso es, ahí. Titanfall no, aunque en Titanfall sí que llevas y siempre taquen las armaduras se parecen. Retribution no es, home. Lost Planet. Lost Planet. Grandísimos. Lost Planet. Echale un vistazo al juego, tío. Lost Planet no está mal. Japonés, ¿eh? Full japonés. Pero están guays, ¿eh? El 1 y el 2. El 1 ya es un poco viejo. Vale, os siento, yo me caí. Ah, que mi madre, es verdad. Grande esa gente que apuntúa en el quiz, tío. Grandísimos. Lost Planet. Eso es, en FIFA. Dios, el Power Ranger morado. Este es el que tiene la cuenta de Twitch España. Míralo. El de la cuenta Facebook. Es ese. Qué clase de Twitch es ese. Los Underground, tío. Suena a grupo de chavales de 16 años. Los Underground. Tengo un megáfono, hacedme caso. Te necesitan. Iré con tu madre. Además, he morado y usa Android, tío. Tiene que ser él, seguro. Dios, vaya hostión. Los puños, estos gordos. Underground Street Boys. Aquí, en Móstoles, en su día, en mi barrio y tal, se hicieron... Se hicieron grupos, ¿eh? Se hicieron, o sea, rollo... Como si fueran bandas organizadas. A tomar, por culo, hostión. Tengo que buscar a este. Tengo que buscar al de los puñitos y reventarle la cabeza, entiendo, ¿no? Este, claro. Hola, acaba de su colega. Eso es. Espera, que te lo voy a explicar. Hostia. Hostia, eso es fantasía, ¿eh? Oh, qué guapo, tío. Que le puedo tirar sus propias granadas. Ah, que le he matado ya. Que has muerto. Oye, tío. Es que me equivoco siempre, tío, de mierdas de estas. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han salido volando? ¿Ey, ese? Ah, que tira un... Uy, le bug. Le bug. Guapísimo. La verdad. Vale, perfecto. ¿Te pira desde húmedo o qué, tío? Debajo de la cámara está animado. ¿Qué? Uf, vaya cuestión. Vale, perfecto. Soy buenísimo, ¿eh? Soy buenísimo, tío. Claro, puedo tirar mierdas de esas y así los atraigo, ¿sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios, increíble, ¿eh? Eh, está guapísimo. Me lo estoy pasando genial, tío. Hostia, que le he metido un chupinazo y se ha... Eh, loco. He caído encima de una puta granada que se la ha tirado encima a él. O sea... No sé, tío. No lo veo muy allá, ¿eh? Pero bueno. No lo veo muy allá, ¿eh? Pero vale. Vale, facilito, sencillito. Ah, el de los puñitos y reventarle. Resumido. Ya he resumido yo el... Dios, que se está complicando la cosa. Pero bueno. ¿He pasado por en medio? Es que eso he visto un vídeo que se puede pasar por en medio de los cercos de Navidad. Y es la polla. Volveré pronto y hasta te dejaré firmarme la... Atrás de la máscara hay un... Ok, ma. Nos vemos en casa. Te quiero. Joder, qué hostia más tonta me he dado, tío. Miles, vi lo que pasó en el meeting de tu madre. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Todo bien, todo perfecto, todo chido. Todo rey. Vale. Pero si Roxxon aparece, corre. ¿De acuerdo? Buscará a nadie. ¡Corre! Dios, la polla, ¿eh? Güey, vámonos. Esta explosión tenía mala pinta. ¡Deprisa! Ahí estoy. Guapísimo, ¿eh? O sea, sí es verdad que moverse por la ciudad mola un montón, tío. Spider-Man tiene el mejor movimiento que tienen los superhéroes. O sea, eso no se lo vamos a quitar, desde luego. Por lo menos ese es el que más guay queda. Aquí es donde nos van a dar la invisibilidad, ¿vale? Porque esto ya lo he visto, vaya. Y entonces ya vamos a poder hacerlo de sigilo, ¿eh? Seguramente. Hombre, esa patada que me han metido ahí de gratis tampoco, ¿eh? Míralo cómo lleva la cuenta de Twitch España. La Egy Master. ¿Creéis que es la novia? No creo, no creo. No puede ser la novia. No puede ser. Esta tiene que ser blanca. Tiene que ser una blancucha de mierda. No puede ser la novia, tío. No puede ser. Ese cuello no es de la novia. Bueno, cuidado. No me jodas, ¿eh? Toma, brazo. Brazo eléctrico. Dame la pastilla, cabrón. No hay habitantes en el planeta. Que tiene que ser justo la más mala, tú, chavala. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío, por favor. Y que os voy a reventar la cabeza porque no tiene sentido, pero vamos. Soy el mejor, ¿eh? O sea, soy increíble. ¡Pum! ¡Ey, ey! ¿Quién coño me ha dado? ¿Que se mueven todo el rato? ¿Que son...? A ver, tengo que dar al puños, ¿vale? Tengo que dar al puto puños este de mierda. Se está cayendo la mierda, ¿eh? Se está cayendo la movida, ¿eh? ¡Oh, lo he hecho perfecto! Toma, ostión. Vale, perfecto. Soy el mejor, ¿eh? Soy increíblemente bueno, ¿eh? Me sabe mal, me sabe mal ser tan bueno, la verdad. Aquí igual me vendría... Me acaban de reventar. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale. Tío. Me cago en Dios. Pero, ¿acaso a este? Al del arma, cabrón, al del arma. Me tira una granada. Y mientras me está tirando la granada, ya me está apuntando con él. Tío, no me jodas. Sí, espera, que te lo voy a explicar. Tío, ¿qué? Son unos putos SG-Boys, tío. SG-Girls. La madre que me puto marido, tío. Soy el mejor ya, ¿eh? Del mundo, ¿eh? Soy el mejor ya del mundo. Soy el mejor del puto planeta. Ya he aprendido de mis errores, tío. Ahora sí el mejor. Ahora puedo llevar ya una cuenta... Una cuenta fake. Ahora sí. Te vas a caer y yo no quiero caerme. Así que, amigo. Dios, primero del mundo. El Spiderman, ¿eh? No, no, me piro, me piro, me piro, me piro. Toma, tío. Dios. Mira como manejo, ¿eh? Pum. Madre mía, madre mía, madre mía. Y ahora va por él. Pum. Y ahora te electrifico. Eh, ahí no me ha salido la mierda esa de esquivarla, pero bueno. No, no, no. Toma, tío, te la devuelvo. Dios, sí, el mejor, ¿eh? En serio, sí, muy bueno. A este juego, la verdad. ¿Es esto del mapa? De repente. Sí. Ahora pongo los tweets de... Ahora pongo los tweets de una BlackBerry. No te viste venir esa. Igual está saliendo un QuickTime, ¿eh? Ven y paso de él, ¿eh? Por si acaso. Agüita. Agüita, niña. Perfecto, ya está, salvados. No, hombre, no. Pero no lo mováis. No. Espera, ¿qué? Pero, hijo de puta. Pero bueno. Pero que no veo nada. Eh, colega. Soy el único que no lo entiende. Ah, por el otro lado. Joder, chaval. Márcame lo, cabrón. Tío, eso pero tiene que marcar, coño. No me marque solo un objetivo. No te preocupes, te tengo. Dios, hemos ganado. Me tiro ahí hora y media ahí. Dios, de verdad. ¿Quieres dejar de intentar salvar a todo el mundo? Que le den por culo, tío. Habéis muerto. Es lo que hay. Pues toca. La paja, la paja, la paja. ¡Corre! ¡Cagón, Dios! Estito fuerte Corre Dios Poder puertorriqueño Bueno mira si te tienes que matar Tan matado no pasa nada Tampoco hay que rayarse Tampoco se puede salvar a todo el mundo Tío ya está si va a morir Pero bueno pero bueno pero bueno Y porque no vas por el otro lado Por donde no caen coches por ejemplo Ya que tienes telarañas No lo has pensado Dios colgando un hilo Selección natural Dios mira como tiene el traje Vaya pechito de adolescente Que tienes cabrón Pecho de niño de 15 años Y con las zapatillas Lo de las zapatillas es broma En serio Tengo que decirlo Pikmin tío poder puertorriqueño Si no te lo han grita en la cama Es que me ha follado bien Poder puertorriqueño Y te hayas pulgas Mola lo de los ojos Como se le cierra Perdón No soy vuestro enemigo No soy vuestro enemigo Solo soy una araña Dios para el twitter Míralo para la cuenta fake Para la cuenta fake de twitter Que lo he visto Hola paneada Venga Hola paneado Pum ¿Por qué no disparan? Porque son ucranianos Y ahora Míralo Pues cierro la cuenta Y ya no me ve nadie Míralo tío Es invisible Nadie lo puede ver Adiós Me flipa que se hace invisible Delante de ellos Nadie dispara ¿Sabes? O sea rollo Están apuntando algo Se va haciendo invisible Nadie dispara Oye tío Aquí había algo Es en plan Ah Se desvanece Hombre Misión térmica Es verdad Está guapísimo Tío Realmente el juego mola La historia está guay Y los momentos de acción O sea Se nota que el videojuego Como tal Es muy divertido Se nota que es entretenido Y mola un montón O sea que Nos lo vamos a pasar Sin darnos cuenta Del desarrollo O sea rollo De que vamos a tirar para adelante Y vamos a estar entretenidos Eso mola un montón Presuda las balas Claro no tiene sentido Es más invisible Dios Estás escuchando La resistencia ¿Cómo es posible? De pronto suena Ignatius por ahí Haciendo Que no te pongas Con las zapatillas Encima de la cama Hijo de plata ¿Pasa en Puerto Rico ¿Sabes eso? Dios las pajas Están viendo porno Ahí Toma Típico dulce de coco Eso digo yo Claro Y lo haré A mí tampoco El coco no es que me emocione De hecho he bebido agua de coco Y Que va tío No es pa' mí No es pa' mí Me acuerdo que me pillé Una lata De agua de coco En un chino De estos Que tienen de todo Y la lata Era súper dura Tío O sea Es una lata De un gramaje Vamos De un grosor Del metal De la chapa Súper tocha Tío En serio Ya ves La típica paja cop Mamá El dulce de coco Está bien El dulce de coco Está increíble No sé qué tal estará Igual el dulce de coco Está muy bueno Entiendo que será Como el dulce de leche Y entonces Sí que me erres O no Vamos a la próxima Toca Chocolate con coco Bueno puede estar guay Mira que se hace invisible Y si te haces Bueno 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 Lo que estoy pensando Qué cantidad de guarrerías Nada no me hagáis mucho caso No me hagáis mucho caso Siempre hablas del otro Porque es que pienso en Bueno bueno Nada nada Se hace invisible Tú eres Spiderman O se hace invisible Bueno Nada 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 No lo tengáis en cuenta Es como el arroz con leche Pero de puertorriqueños Ah Es que a mí el arroz con leche No me va mucho Te mardo Te mardo Ah se van a hacer un traje Full traje guapo De Spiderman El traje negro El traje negro Por fin tío El Spiderman negro Mola más que Spiderman blanco No nos engañemos Que no se engañen Supuestamente sí Madre mía Mía eso No puedo hacer las cosas normal Es que eres trutísimo Este tema está guapo Claro Si el compañero En una noche Se hace una app Tú en tres días Te haces Un bunker Ese traje está muy guay Ah eso del café Lo hace Peter Y lo quiere imitar Y le sale una mierda Ya pero entiendo Si os acordáis En la primera peli De Spiderman Ahora os lo comento O sea En la primera peli De Spiderman ¿Os acordáis que El O sea El Spiderman Lo ve todo Realmente Lo esquiva Porque ve el puño Súper lento Pues entonces En este caso La taza Camuflaje activado Entonces la taza La vería también En modo lento Y no se le caería Pum Y ahora bien El traje es increíble Está súper bonito Chavales Está muy guapo Esto es súper guapo Tío Este traje es mola Mira Le quedan los pantalones Bueno pues a mí Se me marca más la polla Aún con los pantalones Es un canteo Como se me marca En serio Se ve súper bien El juego Es increíble Vale aquí tenemos Lo de las misiones Estas Voy a ver Tengo aquí Un montón de cosas Vale vamos a ver El tema del traje He pillado Ah me puedo hacer Estos trajes Asequible Porque tengo Los componentes Oh Speeder blanco Speeder blanco Y negro Uh vaya That ass bro Y estos Que tenemos que hacer Necesito No esto Lo tengo ya ¿No? ¿Y por qué no puede? Desbloquea Modificador de visor Bloqueado Ah en el nivel Que va por niveles Vale 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 Ok Pues voy a desbloquearme Este Este me lo tengo que desbloquear Este no lo desbloqueamos ¿No? Este está guapo Además Si si Bueno realmente me voy a desbloquear Todo Pero bueno Este traje A ver Y ahora ya me lo pongo Ay salgo ya con el puesto Este mola Pero es demasiado cani O sea Este es el típico traje Que te pondrías Cuando tienes 17 años Y te gusta el tuning Y Y escucha el flamenquito ¿Sabes? Dices Esto está guapísimo Tal No sé qué Pero por eso Porque tiene 17 años Y bueno Es lo que pasa Cápsula del tiempo Anda Tenemos aquí una cápsula del tiempo ¿Qué me dices? Vamos a pillarla Vamos a pillarla Si si Es guapísimo La cápsula del tiempo Está bajo ese tren navideño Tengo que apartarlo Entonces A tomar por culo Y esto Velocipatines Ah y son objetos Las cápsulas del tiempo Claro Tiene sentido No sé si conocéis El concepto De la cápsula del tiempo Si habéis visto La película ¿Cómo se llama? Tío Que sale El de la roca El Joder tío No me acuerdo Cómo se llama El pavo este El de 60 segundos ¿Sabéis cuál? Es uno de los protagonistas Nicolás Cage Eso es Nicolás Cage Pues si habéis visto la peli Que Nicolás Cage Es un padre de familia Que tiene a su cargo Su hijo Y hay una niña también ¿Cómo se llama tío? No es el fin de los días Es el fin de los días O algo así Es una peli que es Rollo como si Va a ocurrir el holocausto Y el mundo Bueno Y hay una serie de historietas Y tal Bueno pues Esa peli empieza En un colegio De niños pequeños Porque hay un accidente ahí Esa peli empieza En un colegio De niños pequeños Y Que si ¿Cómo lo iba a decir tío? Ah bueno Y están con una cápsula del tiempo De hecho Están con una cápsula del tiempo Que la meten Ah no Es la historia de la niña Que se hace una vieja Bueno bueno Es una movida Es una movida Que está guapa Que le echéis un vistazo Ya está No está mal Y las cápsulas del tiempo La movida es Que se dejan O sea Se guardan Se meten en una zona Bajo tierra O alguna movida así Y luego a los 20 o 30 años Eso es Vale El principio Eso es El principio empieza así Son Es la clase Señales del futuro Sion Es el niño pequeño O sea Que está en el colegio Y está Nicolas Cage Con ese niño pequeño Vale Y entonces Hostia chaval Vamos para arriba Bueno Y abren esa cápsula del tiempo Que es de hace 30 años A lo mejor ¿Sabes? Tío de verdad Pero no está mal Lo que acabo de hacer Bueno pues Abren esa cápsula del tiempo Y resulta que Una niña Que había metido ahí cosas Creo que mete una situación Que justamente Vive Nicolas Cage O algo de eso O viven todos los niños Y a raíz de eso Pues empieza toda la trama Y la verdad Que está súper guay Ya está Ah que todavía hay aquí Vale que este tío Se había quedado O sea Ha caído de un lado a otro Lanza tres enemigos Joder Usa el impulso aéreo Con cuatro enemigos Está a punto entonces Ah que putada Pues nos ha filiado un poco rana Pero bueno Y está guapa Pues está guapa eh Señales del futuro A mí me gustó mucho Y tiene un final Bastante hardcore Tiene un final Bastante hardcore Vale Os recomiendo Que le echéis Ya robando nueve a uno En una azotea Así no es muy No tiene mucho sentido La verdad Vamos a ver cosillas Que tengamos por aquí Que podamos mejorar Vale Y a ver que pasa Aumenta la cantidad De munición Para artilugios Mmm Buen ojo Para los suministros Pero esto Para que coño es O sea No entiendo yo Mira Fichas de actividad No tengo tantas Aumenta el tiempo De la esquiva Perfecta Uy Esta está guapa eh Esta está bastante guapa Porque son modificadores De visores Vale 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 De munición Para artilugios Madri Que pasa O sea Estos son redes No hay movidas así A ver este Disminuye un 25% El daño Los ataques Cuerpo a cuerpo No está mal Los ataques Tras una esquiva Perfecta Causan el 50% Más de daño Durante 5 segundos A mi esta Me pone muy cachondo Genera una pequeña Cantidad de salud Porque hay impacto Sobre enemigos Aturdidos Con veneno No está mal tampoco Pues a mi esta me gusta Esta puede estar muy guapa A ver que aquí Que pasa Bienvenidos Puede estar Pues echarle un vistazo Señales de futuro A mi me gustó mucho Y la banda sonora Es una canción De música clásica Que se utiliza mucho en cine Y que es la polla Hay un momento Ya veréis cuando Cuando está con la familia En la casa Que es crema Ya sabréis como Y la escena de la playa También está la polla Todas Está muy guapo Javi Bienvenido al canal Tío Lleva los pies Como cuando te pones Chaclas con calcetines Es verdad Que tiene Tiene la pezuñica La pezuñica dividida Vale Vamos a pillar este La del full daño Bueno Es que este me está viniendo Muy bien Pero es que la de full daño Me mola Las esquivas perfectas Para hacer muchísimo daño Porque yo soy full daño Lo sabe todo el mundo Vamos Se me da súper bien Mentira Y esto Ah También me cuesta Capacidades Vale Vale Esto lo iremos mejorando Vale Y ahora podemos aquí Hacer mejoras Duplica el tiempo En el que los enemigos Quedan aturdidos con veneno Igual me empieza a venir bien eso Que sea el doble Mantén para realizar Un ataque de tirón de veneno Tras lanzar a un enemigo La movida esta es que nunca me sale De poder bioeléctrico Al esquivar al atacar De lo que incrementa La barra de veneno Porque no sé agarrar A los pies en el aire La energía de camuflaje Se rellena un 20% más rápido Me interesa Me interesa esto Que me camufle más rápido Me interesa Ah que tengo otro punto de habilidad Además Atacar estando camuflado Consume menos energía de camuflaje Dale dale Vamos a pillar camuflaje Ese y demás ¿Cómo puedo utilizar el camuflaje tío? Ah y aquí tengo las colecciones Con Hostia estos son audiolibros Vale Y aquí los patines Y tal Vale vale Me he recordado La temática De la del filo del mañana Pues está guapa A mí me gustó mucho A mí es que Nicolas Cage Es un pibe que Me mola tío O sea me mola Rollo como actor y tal Ha hecho mierdas De lo más variopintas Pero a mí me mola tío O sea no me parece para nada Un Un pie Vale es Ah lo tengo que Ah lo tengo que maniatar primero Y luego le Y luego ya le puedo lanzar por los aires Manteniéndole el triángulo Vale 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 Eso es importante también saberlo Supongo que me han dado más movimientos ¿no? Veneno de aplasta Veneno tal No sé qué No sé cuánto Vale Ok ¿Cómo activo el ¿Cómo me hago invisible? ¿Sabéis? El de libertad ese ¿Cómo que el de libertad? ¿De libertad y lo que surja? No No sé si te refieres El de libertad es Mel Gibson El de libertad Que eso es un clásico Eso es Mel Gibson Es Mel Gibson ¿no? Creo Es un peligro Pero si es con él La roca a 60 segundos Ese es Ese es Will Smith Pero sí Ese es el Y señales del futuro A mí me voy a decir Habrá gente que no le interese Que diga Esto es una puta mierda Pero bueno Bueno que no me cuenten más Jane Jane El de Breger Breger en la película Sí El sigilo está en los controles Dios Esto es la de la movida Ah o sea con el Tío ni puta idea Donde está el sigilo ¿Por qué se rayan tío? Tiene Tiene una tecla para bailar O sea Uy huevo ¿Habéis visto la ardilla esa? Que ha salido volando Mira 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 State bugged State bugged La ardilla State bugged Que flipas Ya sigue volando ahí Que flipas No hay buena duda Vas a la izquierda Facu No seas pesado tío Pero bueno Que hace movidas de todo tipo Míralo La madre que me parió Ok Vale pues está bien saberlo Mira eh Si Coges Mira 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 ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que hago tío? Es la polla La hostia eh Mola un huevo tío Es la pollísima La hostia eh Y con una primera toma Del nabo de Spiderman Bueno no me deja Puedo subirme encima de Si Si que puedo tío Pero Bájate de mi coche Friki Bájate de mi coche Friki Lléveme señor Vale tío Pues lo dejamos por ahí